Esta mañana en las instalaciones de la unidad deportiva de Ciudad Madero fue puesto en marcha el programa Acción en tu Colonia por parte del alcalde José Andrés Zorrilla Moreno. El gobierno madrense tiene como objetivo elevar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía que vive en esta ciudad. Con el tradicional banderazo de arranque dio salida al equipo y maquinaria con el cual se trabajará para atender las necesidades de la comunidad. De esta forma la administración de Ciudad Madero refrenda el compromiso de atender a través de un programa de acción inmediata de obras y servicios a los vecinos de las diferentes colonias que así lo requieran. Desde Ciudad Madero, para Noticape TV, soy Rufino Aguilera.